Vamos a seguir leyendo algunos de los tweets que nos llegan con sus mensajes sin un informe. Este se recuerda que tú los envías y aparecen acá, vamos a leer algunos. Cata, ¿qué artista asiático debiese venir? Mira, igual se repiten varios de los que no han venido, como Javiera de acá de Santiago dice que quiere que venga Big Bang. Por ejemplo, Consuelo también desde Temuco dice, a mí me gustaría que viniese EXO. Muy bien, también Ignacio de Punta Arenas dice que quiere que venga EXO, sí, también. Mira, por ejemplo, también está Kevin Vázquez que nos ve, estuvo acá con nosotros. Él quiere que venga 21. ¿Quiere que venga 21? 21 también aquí están repitiendo harto. La verdad que son varios grupos que no han venido, así que sería bueno que viniera. Acá hay un idiota, Roberto dice, debería venir el Capitán Memo. Bueno, él no es asiático, él es chileno. El Capitán Memo que canta los dos ven y como no es asiático. Así es, Shiny también dice, pero Shiny ya vino. Así es, Shiny ya vino, el que más se repite sí es 21. Debe que dice, venir chicos y nosotros queremos aprender coreano. Tú también estás participando de las clases con nosotros y el profesor K.U. ¡Añón! No, se ha dado clases. ¡Añón! Esta es la segunda clase que nosotros realizamos y por supuesto no la puede ver. Espérate, dame un segundo. ¿Es realmente la segunda o ya grabamos la segunda? ¿No? Esta es la segunda. Muy bien, vamos a ver entonces al profesor K.U. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¡Descúbrelo! Muy bien, hoy nuestra segunda clase está con nosotros nuestro profesor K.U. ¿A quién saludamos? ¡Añón! 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 ¡Qué ¡¿Qué años tiene el profesor K? 22! ¡22! Muy bien. ¡22! ¡Miren! ¡Se quita la edad! ¡Se quita la edad! Muy bien, se está quitando la edad. ¡Muy bien, Keyu! Eres un mentirosillo. Muy bien. Hoy vamos a aprender cómo nos presentamos. Claro. Para decirlo. Por ejemplo, ¡Hola! Mi nombre es. Pues sabemos que, que es... Bueno, ¡Añón! Ya es ¡Hola! Pero, ¿cómo le digo mi nombre es? Lo vamos a escribir en coreano, luego en alfabeto griego para que ustedes lo puedan comprender. Esta pregunta la mandó Cristina desde Concepción. Quería saber cómo decía mi nombre es. Ustedes pueden mandarla por supuesto con el hashtag sinuniformeetc para que también aclaren sus dudas. Está bien dicho, profe. De Iramun Kata. Está bien dicho. De. De. Ne. Ne Iramun Kata. Kata. Inimun. De Iramun. Guau, ¿qué es mi nombre? Ay, qué linda. ¿De verdad? Está bien. ¡Ey, profe! Con K. Perfecto. Con K. Que you love you. Que you nurse. Muy bien. ¿Qué dice ahí? A ello. A ello. A ello. Como de inglés, B. B, verbo B. Ah, B. Pues B. Ne Iramun Kata. E ello. E ello. Muy bien. Entonces. Ne Iramun Kata. E ello. Baito, preséntate, por favor. Ne. Yirimun. Baito. A ello. Perfecto. Bien, bien. Es ello. E ello. E ello. Muy bien. Ne Iramun Kata. E ello. Muy bien. Ne Iramun Kata. E ello. Muy bien. Todos. Muy bien. Vamos con la siguiente. Esta la mandó. Soy inteligente. Pablo desde Temuco. Pablo desde Temuco. Nosotros somos you. No, esta que. Inteligente. Ah, sí. You era inteligente. Usted dijo o no. No era que you. Ah, sí. U. Es pero de. Como de. Letra china. Ah. Muy bien. Pablo desde Temuco. Quiere saber. ¿Cómo se dice mi edad? Él lo escribió con el hashtag sin uniforme etc. Por ejemplo. Yo tengo 27 años. Muy bien. A ver, escribámoslo. Muy bien. Eso está difícil. Está difícil. Está difícil. Está difícil. El número no lo diga, profe. Solo como decir. Solo como decir. Yo tengo. Ah, no sé cuántos años. Muy bien. Hoy aprendemos, coreanos. Estamos en nuestra segunda lección. Ustedes no se lo pueden perder, por supuesto. Tenemos acá el borrador, en caso de que usted lo necesite, profesor. Acá no está de adorno. Muy bien. Profesor Keyu. Keyu. Clases de coreano. Ustedes pueden mandar sus comentarios con el hashtag sin uniforme etc. Muy bien. También vamos a ver los números. Pero más fácil es saludar. Se equivocó. Se equivocó. Parece que es un coreano disfrazado. No, no. Muy bien. No, no. No, no. No, es nuestro profesor, de verdad. Keyu. Keyu. Nae. 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 Nai. Nai. Nayi. Nayi. Nayinu. 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 Nayinuun. Nayinuun. No sé cuántos. Sal. Sal. Azúcar. Sal. O azúcar. Sal. Sal. Muy bien. Yye. Sal yye. No, se equivocó, se equivocó. Sal. Y para de molestar a nuestro profesor. No, no se está molestando. Muy bien. ¡Pol, respeto! Muy bien. ¿Más atrás, más atrás? No sal, no sal de... Sal. No sal de rodimento, no. Significa año. Año. Año es sal. Perfecto. Mira, eso es importante. Entonces, repitamos. Nae. Ne. 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 Nainun. Nainun. Número. Veintisiete. Veintidós. Veintidós, muy bien. Veintidós. Sal. Pieño. 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 Muy bien. Ya, listo. Estamos. Vamos. Vaito, por favor. Vale. Ne. 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 No. 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 Muy bien. Repítalo, por favor. Estúpido. Ne. Ne. May. May. Nainun. 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 Veintidós. 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 Edad. 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 Yeyo. Yeyo. Muy bien, Kata. Ne. Nainun. Veinticuatro. Veinticuatro. Yeyo. O veinticuatro. Yeyo. 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 Sin sal. Muy bien. Sin sal. Sin sal. Sin sal. Muy bien. Entonces mi caso sería. Nae. 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 Veintisiete. Yeyo. 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 Admitalo. Muy bien. Yeyo. 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 Con sal. Sin sal. Yeyo. Le va a costar mucho con estos dos notes. Yeyo. Yeyo. Muy bien. ¿Y cómo se dice el profesor que había quedado pendiente la clase pasada para que nosotros lo saludemos? Profesor en coreano. Sonsegnim. Escríbalo, por favor. Sonsegnim. 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 Muy bien. Él lo está escribiendo en estos momentos en coreano. Después lo pasamos al alfabeto griego para que ustedes lo entiendan. Y recuerden mandar todas sus preguntas con el hashtag sin uniforme etc. Está con nosotros el profesor Keiyu. Quien por supuesto nos actualiza en esta cultura que cada vez queremos conocer más. Porque el K-Pop ya es parte de nuestra vida. Muy bien. Este es entonces. Sonsegnim. 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 ¿Cómo decíamos? Ah sí. Profesor es Sonsegnim. Baito por favor. Sonsegnim. Cata. Sonsegnim. 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 Muy bien. Nuestro profesor aplauso que está con nosotros en nuestra segunda lección. Siguen las clases por supuesto que ustedes ven acá. En sin uniforme. Continuamos. Gracias profesor Keiyu una vez más por enseñarnos. Ya estamos perfectos ya por lo menos para ir a Corea. Saludar. Para saludar. Y también por supuesto para preguntarle cómo están. Claro. Después que viene la conversación da lo mismo. No importa, no importa. Pero de a poco vamos a ir aprendiendo y ustedes también en su casa pueden ir también revisando en el sitio oficial de nosotros. Ok. Y pueden ir aprendiendo y ser los mejores y después comunicarse. Catalina, me está llegando una información de último minuto de parte de nuestra directora. ¿Qué? ¿Qué? Javier Baito. Pobrecito. El sí, el tipo que está ahí con cara de ****. ¡No! ¡Cállate! Que eres pesada. Tendrá que cumplir una penitencia. ¡No te creo! ¿Cuál? Así es. Deberá estar con nosotros durante un programa vestido de Serena. De Sailor Moon. Andá que está vestido acá. Por no cumplirlo. Disculpen, disculpen a las fanáticas de Sailor Moon, de Serena. Disculpen. Se va a ver bien. Disculpen, pero es una penitencia para Baito. Me dicen que puede ser eso o quizá otra un poco peor. Chicos, nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía. Recuerda que todos tus mensajes siempre aparecen con el Heisex en Uniforme etc. Sigan comentando entre ustedes, sigan escribiendo el Twitter. Y por supuesto, nos encontramos mañana. ¿A qué hora, Cata? A las 6 de la tarde en Punto. Horario de vacaciones. Muy bien, chicos. Nos despedimos. Esto fue un capítulo más de Sin Uniforme. Ya son las 7 y no me arroba. Ya son las 7 y no me arroba. Ya son las 7 y no me arroba.